Muy bien Voy a continuar Que lo había dejado Por aquí mismo Que había que hacerlo de la misión del pavo este Joder, no sé por qué Pero va un poco mal Bueno, a ver Que ahora se va a trabar un poco Porque es que es una mierda Ahí está Tío, qué cojones Ah, a ver, aquí está Tío, qué cojones ¿Es por aquí? Es que este tiene pinta de criminal No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no perdones nada. Ahora mira hijo de puta, te voy a reventar pero... vas a ver como. Madre mía, buen corona que estoy escuchando ahí fuera It's finally time for the school festival Forget studying and go have fun Hey Vane, todavía hay tiempo antes de la arena de batalla, ¿verdad? Sí, se empieza en la tarde, así que... Quiero decir, es un festival, vamos a ir mirar, con todos los demás, por supuesto Con todos... ok, ¿qué? Toma ¡Suscríbete! ¡Vamos antes de entrar en el problema! ¡Oh, espera por mí! ¡Qué estrés! Todavía tengo cosas que hacer aquí ¡Oh, hay un hijo de puta por ahí! 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 No sé, si no me salta ninguna escena... Vale, aquí no hay nada que hacer ¡Oh, hay un hijo de puta por ahí! 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 Que bueno, el torneo obligatorio. Típico de casi todos los juegos. Ah, que no cambie el tema de combate. Típico de casi todos los juegos. 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 No me sale diferente. Sino que me sale ahí con ese efecto. Que bien. Y a ver si dije que no ¿No es eso un enemigo? ¡Claro que no! Este es mi amigo Tienes realmente algunos amigos extraños Dice que se ve a Jessica retirada ¿De verdad? ¿Dónde va? A la manor de ruines Creo que estaba con otra chica Otra chica? Esa chica René Ya te vas a casa Ok, pero mejor volver a jugar Buah, espero que no esté... Espero que no está tomada por culo Menos mal, está más o menos por ahí No veo enemigos Esto me parece bastante raro Por lo general por aquí hay huevo enemigos Estos enemigos están ahí pero Habían algunos también antes Que no salen, que raro Ya vesta Ya va Lo general Seguimos Gracias por ver el video. Uf, casi. Con el referee. O sea, es bastante listo el pavo. O sea, que está más lejos. Que esto era lo de un evento, que mierda. O sea, lo bueno es que al menos consigo cosas. O sea, lo bueno es que al finalizar. Y esto ha acumulado. Obligatoriamente me tengo que enfrentar al enemigo. Ahí está. O sea, lo bueno es que al finalizar. 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 Ah, me invocas bichos. Pues perfecto. Cuánta vida tiene. Cuánta vida tiene. A ver. A ver, al otro bicho. Vamos. 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 Ah, que bien, todos dormidos. Ah, que bien, todos dormidos. Ah, que bien, todos dormidos. Bueno. Ah, que bien. Ah, que bien. Ah, que bien, todos dormidos. 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 Ah, que bien. 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 Ah, ah, ah. 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 Oh no, me da igual Toma Aún así te hago algo de daño Mientras no se cubre Ahí, ahí, sucando suelo Hijo de puta Aún así te hago algo de daño Wow, toma Está bastante facilito esto Vale Vale, ahora también puedo hacer un escudo Eso está bastante bien Vale 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 Bien Toma Ni siquiera me acordaba que esto era para que se uniera al equipo No me jodas, o sea, hay un puto tutorial solamente para este personaje Todo el sentido del mundo No 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 No